Como era evidente, si nos teníamos que dar cuenta algún día, el primer mundo se está quedando sin mano de obra para poder fabricar vehículos. Países como Japón cada día tienen la gente más vieja y no pueden fabricar autos en una fábrica, es coherente. En Europa también los sueldos cada vez son más costosos, en Estados Unidos van por la misma rienda. Entonces, ¿qué es lo que hacen las fábricas de autos cuando tienen estos semejantes problemas y estas semejantes pruebas delante de ellos? Pues buscan soluciones, como cualquier empresario exitoso. Y es que sí, las fábricas de autos que conocemos hoy en día por lo general son empresas muy exitosas que han llegado hasta tu país porque sí, son exitosas. Entonces, buscando la manera de flotar, de reflotar o inclusive de sobrevivir, las marcas de autos están buscando otras alternativas. Las fábricas, sobre todo, están viendo dónde instalarse. Y como el primer mundo está cada día que se queda a pedazos por tal o cual motivo, las empresas están buscando países en vía de desarrollo. Y también a China, que es un país desarrollado, pero que tiene una mano de obra competente y bastante económica. ¿Y qué tiene que ver China con México? Pues están bastante lejos, pero comparten algunas similitudes. Una de ellas es que su industria manufacturera de autos son de las más grandes que existen en el mundo, así como escucharon. Y grandes empresas, no chinas, no mexicanas, sino extranjeras, mandan a fabricar sus vehículos dentro de China y de México. Y por supuesto, esto les va muy bien a los dos. A los dos países, a los dos gobiernos y a la población de ambos lugares porque ambos tienen trabajo, ambos están felices, tienen un lugar donde trabajar que en otro país simplemente no existiría. Porque, por ejemplo, en muchos países de América Latina, las ensambladoras de autos simplemente no existen. Eso son cosas de sueños. Y esas plazas de trabajo simplemente no existen y la gente vive normal. Pero en otros países sí existen plazas y muchísimas, miles, para poder fabricar, crear y, por supuesto, desarrollar vehículos, que son China y México. Pero ¿qué pasa? Evidentemente, con el alza de la necesidad de las empresas de fabricar sus autos, tanto en China como en México, hemos visto cómo inclusive podrían tener algunos problemitas estos dos últimos países que te acabo de mencionar, fabricantes puramente de vehículos, como así. Lo que pasa es que China tiene la capacidad de fabricar sus autos en sus tierras y mandarlas a todo el mundo sin excepción por precios económicos, así como escuchaste. En China no hay tanto problema con el tema de los impuestos, de los aranceles, ni tampoco con la mano de obra, porque es una de las más económicas del mundo. También estamos todo bien. Pero México también es una mano de obra económica, una mano de obra barata, preparada, especializada y también con mucha historia detrás. ¿Qué pasa? Que China siempre está buscando la manera de meterse para América Latina. China siempre está buscando la manera de invertir, está buscando la manera de desarrollar, siempre, por supuesto, con algún costo. Nada de esto es gratis y nada de esto es caridad. Es por esto que China siempre está buscando la manera de entrarle a América Latina, porque tiene una excelente conexión con Estados Unidos, con Canadá y con todo el resto de América también. Entonces, China querría, tal vez en algún momento, comenzar a instalar plantas de fabricación en América Latina y en México inclusive, para poder fabricar vehículos de otras marcas, así como escuchaste y así de loco podría ser el plan. China podría instalar una fábrica de autos gigantesca, inigualable en México para fabricar Toyota, para fabricar Nissan, para fabricar BMW, que ya se fabrica en China muchos. Y así quitarle un poquito de campo al desarrollo que tiene México en cuanto a fabricación de vehículos. Porque sí, China puede invertir un montón, pero también cuesta, se retribuye. Y esto va a ser un costo adicional para todos los mexicanos si es que esto llega a pasar. Es una hipótesis, pero pues China en cuanto a inversiones es imparable y es inconmensurable. Están comprándose un montón de cosas en América Latina, desarrollando proyectos gigantescos. Y pues no me sorprendería que pronto podrían instalar alguna cosa tipo automotriz para poder competir con los mexicanos directamente en su propia tierra. Imagínense lo loco que están. Entonces sí, este es un pequeño conflicto, un pequeño pues digamos cruce de intereses, conflicto de intereses entre los países que ahora están siendo en la mira de los fabricantes de autos. Porque sí, no todo podía ser color de rosa como he dicho en videos pasados. No todo puede ser para México y ya va a llegar fácil, no necesariamente. Sino que también hay conflictos de intereses ya no necesariamente de los países poderosos que están hartos de ver a sus marcas fabricando sus autos en otros países. Sino que podemos ver como los propios países que están comenzando a recibir estas marcas de autos pueden llegar a tener ciertos roces, ciertos enfrentamientos y ciertos conflictos por el hecho de que esto mueve muchísimo dinero en inversión, en trabajo y en desarrollo. Y pues obviamente uno va a querer tener un pedazo de pastel más grande que el otro. Si bien tanto la fabricación de Nissan como la fabricación de México es bastante buena y también en China se fabrican autos para todo el mundo, podemos ver que evidentemente iba a tener que haber un conflicto de intereses en algún momento. Porque repito, no son necesariamente las marcas chinas las que desarrollan el país y también las desarrollan la mayor cantidad de manufactura de China. Sino que también su buen porcentaje tiene las marcas extranjeras muy reconocidas. Toyota, Nissan, BMW, Audi, Volvo inclusive hacen sus autos en China para toda esa región. Pero China les dice, hey, yo también puedo fabricar autos para América, puedo fabricar autos para Estados Unidos, para Canadá, para Perú, para México, para Chile, para Colombia, para Brasil. Yo puedo exportarlos a todo el mundo sin necesidad de que abra fábricas en México. No te compliques muchachón, aquí estamos para ayudarte y te vamos a cobrar poco. Pero México dice, no, tranquilo, no le hagas caso a China, fabrica aquí, aquí tienes todo directo, más rápido y más barato. Porque así, como quieran decir los chinos, están lejísimos de aquí y nosotros estamos aquí. Así que nosotros puedes fabricar con nuestra mano de obra para Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. Es por esto que todos ellos tienen su punto de inflexión, su punto de rosa. Y por supuesto van a querer conversar en algún momento acerca de cómo van a repartirse todas estas fábricas de autos que están viniendo de todo el mundo. Porque ya no solamente es Japón, es Europa, es Inglaterra, es Estados Unidos. Los que están buscando la manera de comprar autos y venderlos. Porque el ejemplo, por ejemplo, de la Charolette Captiva, que es un auto chino 100% fabricado en China, pero que se vende en América Latina. Así como escuchaste. Entonces ya hay acercamientos, ya hay un montón de tratos, contratos y convenios con marcas chinas para que los estadounidenses hagan sus cosas. Cosas que también pasa un montón con los mexicanos. Los mexicanos tienen prácticamente toda la producción de Estados Unidos en su país. Pero esto le molesta a China, que dicen, según ellos, son completamente capaces de vender autos a todo el mundo más baratos que México. No importa si están más lejos, no importa si son más desarrollados. Ellos pueden vender los mismos autos o fabricarlos por lo menos más barato. Y esto podría ser en algún momento un punto de conflicto con los mexicanos, con los chinos, con los hindúes o con lo que sea que esté fabricando vehículos. Y que estas fábricas enormes del primer mundo están yendo a fabricar sus vehículos ahí. Entonces si, ¿China y México podrían tener muchos conflictos de ahora en adelante de intereses? Claro que si. China, con la capacidad que tiene, con el desarrollo que tiene y además también con todo lo que ellos tienen de facilidad, de mano de obra abundante, bien educada y bien preparada. Podrían decir en algún momento, dejen a México, dejen a la India, dejen a Taiwán, dejen a Estados Unidos. Vengan todos a fabricar conmigo. Yo les fabrico sus autos a una fracción de precios y voy a hacer que lleguen a tiempo. Voy a hacer que lleguen bien, bien hechos, bien fabricados y ningún problema. Entonces, ¿para qué vas a invertir tantos millones en fabricar una fábrica en México si puedes hacer lo mismo aquí en China? Y va a salirte todavía más económico. Son algunas de las preocupaciones, son algunos de los temas que los gobiernos que fabrican vehículos, que los tierras, que los países que fabrican autos, tienen que tratar todos los días. La competencia leal, la competencia desleal y los conflictos que podrían armarse con una fabricación de vehículos tan masiva como la que se viene pronto de todo el mundo. Porque sí, el primer mundo ya se está quedando tanto sin mano de obra como también sin plata para pagar los altos sueldos que ahora están pagándose en todo el mundo. Que, pues por supuesto, los países en vía de desarrollo no necesariamente están pagando tanto. Y eso le encanta a los fabricantes de autos, pagar un poco menos para poder sacar un mejor margen, un mejor porcentaje de ganancia. Y es por esto que sí, China y México van a tener un montón de conflictos, un montón de arroces y un montón de ideas cruzadas. Pero espero que todo llegue a buen puerto y que ambos países se vean beneficiados. Hola cracks, solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresías bastante increíble en el canal. Puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto. Podemos conversar de manera directa por WhatsApp, Discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales. También podemos jugar cualquier juego que esté de moda. Estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos. Además, si vienen regalos y merchandising exclusivos para todos ustedes, gratuitos, solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles. ¡Suscríbete al canal!